Llevo horas parada aquí. ¿Cuánto más tengo que posar aquí? Yo ya he... finito. Desafío a cualquier bote de rescate a un millón de kilómetros que no vea esta belleza. Cuando el momento llegue, encenderemos el faro de la libertad y seremos rescatados de esta horrible pesadilla. ¿Qué tal? Fabuloso, ¿eh? ¿Y el fuego de la libertad, Melman? Bien. Bien, menso. ¿Te oí? Ay, ¿por qué no tomamos un poco del fuego de Martín? ¡Es fuego salvaje! ¡No usaremos fuego salvaje en la estatua de la libertad! ¡Frutame, Melman! ¡Eso hago! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Fuego! 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 ¡Ay, mis patos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tranquilo, Melman! ¡Salta! ¡Salta ya! ¡No te preocupes! ¡Los gatos siempre caen! ¡Cara! ¿Pero qué piensa de gato eres tú? ¡Demente! ¡La quemaste toda! ¡Ya no los quiero! ¡Ya no los quiero! ¡Nada!